Como la sal Érase un rey que tenía tres hijas muy bellas y muy buenas. Las tres lo querían muchísimo, pero el padre quería saber hasta qué punto lo quería cada una de ellas. Así que decidió llamarlas y pedirles una explicación. La hija mayor le dijo que lo quería mucho. Papá, yo te quiero tanto, tanto como al pan. Si me quieres como al pan, mi bendición te he de dar. La hija mediana también le contestó que lo quería mucho. Papá, papá, yo te quiero tanto como el vino. Entonces el padre, satisfecho, le dijo. Si me quieres como el vino, te quedarás conmigo. Por último, la más pequeña, que se llamaba Margarita, le dijo que lo quería mucho, mucho. Papá, papá, yo te quiero tanto como la sal. Pero esta respuesta no le gustó al padre. El rey le dijo enfadado. Pues si tu cariño es como la sal, márchate de mi hostal. La joven, muy disgustada, se disfrazó de mendiga con unos harapos y unos zapatos viejos y se marchó. Caminó y caminó durante muchos días y muchas noches. Quería llegar muy lejos, allí donde nadie la reconociera. Pronto encontró una casa donde le dijeron que podía encargarse de las ocas a cambio de cama y comida. Cada mañana, cuando salía con las ocas y se iba a la orilla del río, se peinaba con un peine de oro que llevaba bajo sus harapos. Un día, el hijo del amo no se encontraba bien y su madre le pidió a Margarita que le llevase un té de hierbas. El joven, al verla, la encontró muy bella y mirando sus manos pensó que esas no eran manos de pastora. ¿Quién eres en realidad? le preguntó el joven. Margarita no pudo seguir ocultando su verdadera identidad. Con lágrimas en los ojos, contó a su joven amo todo lo que le había ocurrido. Se gustaron tanto que decidieron casarse e invitar a todos los nobles del país. También al papá y a las hermanas de Margarita. Cuando llegó el día de la boda, Margarita pidió cocinar ella misma la comida de su padre. Preparó para él exquisitos manjares, los que sabía que más le gustaban. Después de la celebración, le preguntaron al rey por qué no había probado bocado. Y éste respondió. Estaba muy bueno, pero completamente simple. Habría sido excelente si no le hubiera faltado la sal. Puedo comer sin pan o sin vino, pero no sin sal. Entonces, Margarita le recordó que la había echado del castillo por decir que lo quería como la sal. El rey, que hasta entonces no había reconocido a su hija, le pidió humildemente perdón. Desde aquel día, padre e hija volvieron a ser felices y comieron perdices con mucha sal. Gracias. 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 Gracias.